Hola chiquillos, ¿cómo están? Siempre tengo internalizado en mi memoria de que, bueno, y es más, hasta el día de hoy que se habla pésimamente mal los carabineros muy mal, que hacen su trabajo mal, que esto, que lo otro pura pataña pero esto lo incentiva a los periodistas y la clase nefasta que tenemos de los políticos Fiji y Fauna son totalmente de mi agrado son valientes y más allá de tanta paracernalia yo estoy con carabineros de Chile yo estoy con orden y patria yo estoy con esta con estos emblemas y con este uniforme que que me llena de orgullo que nos protege, que nos cuida hasta dar la vida carabineros de Chile toda mi fuerza y todo mi apoyo para ustedes los dejo con jiji y fauna pero no ¿qué es lo que nos cuida? ¿qué es lo que nos cuida? ¿qué es lo que nos cuida? Oh no, oh no Oh no, oh no Oh no, oh no Oh no, oh no